Dibujando al charro negro Antes de comenzar, no olvides regalarme un like y suscribirte al canal. Eso es de gran ayuda. De antemano, muchas gracias. Hola, soy Miguel Ramos. Bienvenidos a un nuevo video en el arte del cuervo. En esta ocasión, a petición de Killer Brine, dibujaré a este personaje. Con este video estrenaremos la nueva sección del canal, titulada Leyendas. Espero que sea de su agrado. Bueno, ¿qué hay que decir de este personaje? Bueno, la leyenda cuenta que el charro siempre fue una persona muy humilde. Él le gustaba vestir bien, pero para ello tenía que trabajar muy duro para darse ciertos lucros. Un día, él se hartó de todo y invocó la ayuda de Lucifer. Este se le apareció y, a cambio de su alma, le dio mucha riqueza. Pasó el tiempo y el charro ya se había hecho de muchas propiedades, tenía muchas posesiones. Y se le apareció Lucifer, diciéndole que el momento de irse con él estaba muy cerca. El charro, asustado, mandó construir una capilla en su hacienda, mandó poner cruces por todos lados, pero no se sentía seguro. Así que, una noche, tomó un costal con unas cuantas monedas de oro, tomó su mejor caballo y huyó en medio de la noche. No fue muy lejos, ya que Lucifer se le apareció a medio camino. Y, sabiendo las intenciones del charro, le dijo que no iba a esperar hasta el momento de su muerte, sino que se lo iba a llevar en ese momento. Le tomó la mano y empezó, poco a poco, a desaparecer su piel, su carne, hasta que únicamente quedaba su traje arriba de los huesos. El caballo trató de defender a su amo y Lucifer dijo, veo que tu caballo te es fiel, así que él sufrirá el tormento contigo. Y así fue como Lucifer se cobró la deuda. Desde entonces, el caballo y el charro son torturados en el infierno. Asimismo, Lucifer utiliza al charro para ir a cobrarle a las personas que le deben favores. Lucifer también le contó que si hacía buen trabajo, le permitiría librarse de la maldición. Y que si en dado caso a alguien tomaba ese costal con oro que él lleva, tomaría su lugar en el infierno. La gente cuenta que el charro suele aparecerse de noche por caminos solitarios en las zonas rurales. Él viaja sobre un caballo negro que tiene los ojos encendidos como dos brasas. El charro porta un ajuar negro con adornos de plata y oro. En medio de la penumbra y entre los secos del andar de su caballo, él busca a todos los deudores. Y de paso, ofreciendo esa pequeña bolsita de oro. Al igual que muchas leyendas, esta también tiene muchas versiones. Pero, esta es la que más me gustó. No sé ustedes qué piensen. A partir de esta versión, me dispuse a hacer el diseño de este personaje. Quise que el caballo se viera más agresivo y también más... Más tipo zombie. Que se viera que de verdad viene del inframundo. Y es por esa razón que lo dibujé con el cráneo dispuesto. Al charro, pensé ponerle bigote, pero no sé. Como que algo me dijo que no, que estaba mejor así. Y parece que va bien. Parece que vamos bien. Los lápices que estoy utilizando son 9B, HB, 2B y un serie H. Como ya es costumbre, pongo bases de sombras más intensas. Y posteriormente, con el esfumino, voy esparciendo los detalles. Espero que tenga mucho apoyo esta nueva sección de leyendas. Así que, si quieren ver alguna en particular, déjenmela en los comentarios. La investigaré, haré los bocetos pertinentes y en próximos videos lo estarán viendo aquí en el canal. Asimismo, si quieren ver algún otro personaje de películas o series del género, de igual manera déjenmelos en los comentarios y lo checaré todo. Nada más tenganme paciencia, ya saben. Aquí voy a utilizar el color rojo de la marca Indra. Y crearé un efecto de movimiento en sus ojos. Limpiaré con la goma moldeable. Aquí, como que la nariz no me agradó del todo, así que la puerzo la acomodé. Engrosaré las riendas. Pondré unos detalles. Ahora, creo que era justo que le pusiera yo un poco de bruma atrás. Pasamos el esfumino. Recuperamos líneas, sombras, firmamos. Y así es como queda mi versión del charro negro. Espero que sea de su agrado. Síganme en mis redes sociales, estoy en Instagram como Los Trazos del Cuervo. Y en TikTok y Facebook me pueden encontrar como El Arte del Cuervo. No olviden comentar, compartir, dar like si les gustó, dislike si no, suscribirse, activar la campanita que eso me va a ayudar muchísimo. Sin más por el momento me despido deseándoles dulces pesadillas, felices lunas y felices trazos. Hasta pronto. Hasta pronto.